Mi nombre es Andrea Hurtado y soy Miss Houston Venezuela 2015. Quiero invitar a todas las chicas venezolanas a participar en esta segunda edición del concurso. Los únicos requisitos son ser venezolanas de nacimiento o hijas de padres venezolanos. Tienen que tener entre 18 y 25 años. No olviden venir con su mejor entusiasmo y los mejores conocimientos sobre nuestro país, Venezuela. Para mayor información, sigue nuestras redes sociales. Facebook, Miss Houston Venezuela. O envíanos un correo electrónico a infomisshustonvenezuela.com ¡Suscríbete al canal!